¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Tinchoso acá en un video. Hoy estamos con el Mundial. Hoy nos toca la primera edición del Mundial, acá en el 2018, aquí con Argentina. Bueno, ahí está el primer golcito. Jugamos contra Finlandia en el día de la fecha de hoy. Y bueno, buen partido contra Finlandia. Ahí está el primer gol de Messi. Messi con el número 20. No modifiqué los números previamente antes del Mundial porque me olvidé. Y además, vamos a jugar los tres partidos nomás de esto. Y después se viene el tema de los fichajes, así que voy a hacer un video de cada dos días o tres días como mucho. El tema de los fichajes. Voy a ver qué fichaje quieren que ustedes elijan. Hay bastantes opciones. Después les voy a decir el presupuesto. Por ahí hago un video así muy corto. Muy breve, de un par de minutitos, en el cual diga los fichajes y nada más va a consumir una o dos jornadas. Ahí está el primer golcito de Messi. Y bueno, acá se venía el segundo gol. La verdad que Finlandia fue un rival jodido, ¿sí? En el sentido de yo me puse a ver un par de cosas que estaba haciendo. Estaba decidiendo un par de tácticas para elegir para el todo el Mundial. Y bueno, ahí está Messi. Messi tiene un taconazo para Dybala. Dybala saca. Y ahí está. El cortecito que tenía que haberlo sacado. Pero bueno. Y ahí se viene el segundo gol. Gol de Paulo Dybala. Bastante bien. Dos a cero. Ahí se levantó con barcos rojos. Y bueno. Espero que realmente les esté gustando el video. No olviden de comentar, de suscribirse, de darle like. Ahí está el golazo. Me estaba riendo porque me acordé de acá que me estaba cagando de risa en el video. Cuando me hice el golazo porque me la... Mirá, mirá, mirá. Impresionante a dónde fue. Hubiera ido un poco más arriba, pero bueno. No pasa nada. Ah, otra cosa más que iba así. Estoy con la camiseta de España. A partir de ahora, casi todos los videos, o la mayoría de los videos, va a estar con la camiseta de España. Con la camiseta de River. Que ya tengo ahí. Que seguramente al final del video, o más adelante lo voy a mostrar, ¿sí? ¿Qué más? Acá se venía el 3 a 0. Gol de Telmo Rivero, si no me equivoco mal. No revisé justamente el tercer gol porque, bueno, me olvidé. Tercer gol. Papu Gómez, perdón. Papu Gómez. Estoy anotando todos los fichajes que están diciendo para el modo carrera. Me los están diciendo para el modo carrera de River. Pasa que no tengo tanto dinero ahí. Entonces lo que voy a hacer es, los fichajes que me están diciendo para el modo River. Los voy a mandar para el modo de Real Madrid, ¿sí? Perfecto. 3 a 0. Empezaba el segundo tiempo. Excelente. Y bueno. Voy a hacer eso, ¿sí? Todos los fichajes que están diciendo. Ya sea... No me acuerdo ahora de los fichajes. Los tengo anotados, ¿sí? No los tengo acá a mano. Pero los tengo ahí anotados, ¿sí? Son varios fichajes y muy interesantes en el cual lo voy a fichar lo antes posible. Ahí se venía el 4 a 0 de Lucas Salario. Excelente. Ahí está. Bajamos un poco el volumen porque se me estaba saturando de más. Y bueno. Pasa que después se va a ver todo así, ¿viste? Picos. Entonces lo hace feísimo y se va a escuchar mal. Perfecto. 4 a 0. Ahí está el gol de Messi. Perdón. De Termo... De Lucas Salario. Perdón, perdón. Lucas Salario. Buen gol. La gala de Lucas Salario ahí no concuerda, pero bueno, es lo que hay. Ahí se venía el gol número 5. A los 88 minutos, Papu Gómez metía el 5 a 0 y su doblete en la primera fase. O en la fase de grupos del Mundial. En el primer partido. Excelente. Bueno, vamos a jugar dos partidos nomás. Este y el que viene, que es contra la República de China. Turquía va a quedar para el próximo video. Va a ser lo siguiente. De que justo el Mundial se termina una etapa en el sentido de que corta y pum. Corta ahí y después está en el tema del inicio de la nueva temporada. En el cual les adelanto que me han dicho que sí. Entonces eso no puse porque un video de 50 minutos ahí poniendo la presentación esa de los fichajes. Fichajes y toda esa movida no queda bien. No sé, es muy aburrido. Ahí está el gol de Telmo Rivero. Telmo Rivero me está resultando muy bien. Está siendo muy revulsivo. Lo estoy poniendo como de muchas posiciones. Puede ser como MD, como extremo y como otras posiciones delantero también. Después más adelante lo voy a mejorar a Telmo Rivero para el Real Madrid. Y lo voy a poner en un lugar que creo que va a quedar muy bien. Y todo el equipo va a funcionar para él. Acá viene Lucas Sarario con el 2 a 0 en los 88 minutos. Y bueno, agradecer acá a ustedes por cada día comentar, por suscribirse. Me está gustando mucho hacer los directos. Trato de que cada día haga un directo, pero a veces que no... Y se me complica. Pero estoy tratando últimamente de hacer todos los días directos. Hay veces que un directo no hay. Pasa que últimamente estoy muy ocupado. Pero estoy haciendo el mejor esfuerzo para hacer todos los directos posibles. Los jugadores que me dijeron son Enzo Puch, Esteban Barcos y Rigoni. Bueno, esos tres jugadores voy a tratar de hacer lo posible para comprarlos. Ya sea en el modo carrera de River o de Real Madrid. Excelente. Ahí está Telmo Rivero. Y bueno, ahí se viene el tema de Turquía en el próximo partido. Ya estamos casi clasificados. Con un empate ya estamos en el Mundial en la siguiente ronda. Y bueno, muchas gracias a todos por comentar, por suscribirse, por darle like. Es un video cortito. Este video tendría que estar para el martes. Lo que pasa es que no tuve tiempo, entonces lo dejo para el miércoles. Era nada más decir eso también. Y bueno, un par de cositas más que iba a decir. A ver, voy a traer la camiseta de River. Un segundito, que en los próximos videos van a estar, ¿sí? Bueno, bueno, acá estamos de vuelta. Acá tengo la camiseta. Y en los próximos videos voy a intercalar. O sea, voy a intercalar con esta. Con la de River, la titular. Ahí se ve. Voy a tirar todo lo que sería. Ahí está. Voy a intercalar en los próximos videos. Bueno, así que muchas gracias a todos de verdad. No olviden de comentar, de suscribirse, de darle like. Y bueno, nos vemos mañana con un nuevo video. Recuerden comentar y darle like. Próximamente se viene sorteo. Y próximamente también se viene... ¿Qué más? Preguntas y respuestas que ya seguramente ya estuvo. Gracias y nos vemos mañana. Chau chau.